No hay un método ni un procedimiento que sea lo suficientemente efectivo como para decir Messi que es el mejor jugador del mundo justificadamente y sin lugar a duda desde la opinión mía pero bueno cuando digo sin lugar a duda es porque ha sido muy generalizada esa opinión entonces si nadie ha encontrado una fórmula habrá que entender Messi también ha jugado partidos en los que no lució pero no es porque se haya aplicado una fórmula infalible porque la misma fórmula que se utilizó en muchos partidos en las que él no logró lucir se utilizó esa misma fórmula en partidos que él sí logró lucir entonces yo creo que no hay una fórmula yo creo que alguna vez habrá que preguntarle a él que sería lo conveniente para evitar que él juegue bien porque las preguntas que nos han hecho a todos los entrenadores no ha sido ningún aporte y es mejor que así sea por el bien del fútbol hay jugadores el fútbol tiene como esperanza que los grandes jugadores luzcan así que que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca habla va a mantener más vivo el fútbol y lo esto este todo могу chCo Gracias.